Si al partido le sacamos los últimos 5 minutos Podríamos haberlo ganado Pero esos 5 minutos se jugaron Podríamos haberlo perdido Podríamos haber perdido el partido ¿Cuál fue la clave para usted? ¿Era una de sus sustituciones? ¿Cuáles fueron los momentos claros de que fueron las sustituciones? El rival tiene como argumento principal Los saques laterales Los corneres Las salidas largas Todos esos argumentos son legítimos Nosotros necesitamos para que nuestro juego se imponga intentos más complicados Y tendemos a pensar que eso tiene un valor importante Pero en realidad no es así Porque los rivales defienden y generan situaciones de gol Nosotros defendemos y generamos situaciones de gol Antes del empate Habíamos hecho lo suficiente para empatar y para ganar Pero en los últimos 5 minutos el resultado quedó muy comprometido Pero en los últimos 5 minutos las cosas complicaron En general, considerando los problemas de enfermedad que tuviste ¿Estás contento con la performance? ¿Estás jugando? Pero tomando en cuenta el hecho de que hay muchos lesionados ¿Estás contento con el rendimiento? Nos costó jugar bien Nos costó jugar bien La posición de Klitsch Era una posición novedosa para él Jugó de cuarto defensa delante de los 3 centrales Eso le quita a él su principal virtud Que es la llegada ofensiva Y al equipo le quita un recurso muy importante Él tampoco está habituado A recibir el pase A unir la parte posterior con la parte superior del equipo Cuando lo consiguió jugamos bien Pero nos costó que la pelota llegara con claridad a Saiz Que fue nuestro jugador totalmente desequilibrante Porque él es nuestro jugador que puede crear la falta de falta La última parte de mí El fútbol es un juego pasionado ¿Qué pasó al final? Se hubo un incidente entre los dos jugadores El fútbol también es pasión ¿Qué pasó al final del partido? Cuando hubo un pequeño incidente? Me hago responsable de esa situación Por todos los años que llevo en el fútbol Tengo que entender que Tengo que entender que Que Las circunstancias que suceden Durante el partido No deben tomarse totalmente como son Ganar o perder Significa tanto para nosotros Significa mucho para nosotros Que En ocasiones construimos comportamientos De los que rápidamente nos arrepentimos Y a veces Nos comportamos de una manera Y luego después Nos lamentamos Como comportamos Yo Creo que Tengo una obligación De no producir Ese tipo de momentos Y Tampoco Reclamarlos Y No debería permitir Para mí De Que Porque Como es El paso del tiempo Tiene que moderar los excesos Porque Cuando Te 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 ¿Es importante no haber perdido y mantener esa racha de resultados efectivos sin perderlo? Sí, creo que sí. Empatamos un partido muy cerca del final. Estuvimos inestables para administrar los últimos minutos. Nos cuesta resolver situaciones que sabemos que vamos a enfrentar. Nos preparamos para evitar que suceda lo que sucedió. Entonces, eso indica que estamos en crecimiento. No, que sabemos que van a suceder determinadas cosas. Nos preparamos para resolverlas y nos cuesta evitar que pasen. Eso indica que estamos en desarrollo. Si usted observó, ellos pateaban los tiros de esquina con una parábola muy pronunciada. Y normalmente la pelota llega con mucha fuerza. En estos casos, subía mucho antes de bajar. Nosotros habíamos observado eso. Y no pudimos neutralizarnos a pesar de que nos preparamos para hacerlo. Por eso le decía que creo que estos dos partidos nos pusieron a prueba. Estos dos partidos, Millwall y Middlesbrough, fueron un desafío para nosotros. Y los empatamos a los dos. No merecimos ganar ninguno de los dos. No merecimos ganar ninguno de los dos. Pero los últimos cinco minutos, lo pusieron en riesgo aún al empate. Pero, si tomamos en cuenta los últimos cinco minutos, fue aún difícil para nosotros mantener el empate. Esta realidad nos obliga a entender que hay mucho por desarrollar y crecer. Esto nos hace creer que todavía tenemos que mejorar. Y todavía tenemos que crecer. Y no creo que haya sido una cuestión de ausencias. Sino de desarrollo del oficio y del estilo. Creo que es más ligado al desarrollo de la experiencia y el desarrollo del estilo. Fue un reto una dificultad. Para tener a un banco tan joven como el día de hoy. Los tres ingresantes están dentro de los jugadores experimentados. Y yo no eché de menos, no ignoro lo que significan los ausentes. Pero no puedo justificar no haber obtenido la victoria pensando en que nos faltaron determinados jugadores. Pero no puedo tomar como justificaciones el hecho de que tuvimos jugadores perdidos. Para explicar por qué no ganamos. El objetivo de Harrison llegó muy tarde en el juego. ¿Estás confiado en que el objetivo llegue? ¿Estás confiado en que llegue? ¿Estás confiado en que llegue? ¿Estás confiado en que llegue? Si bien, cuando la diferencia es mínima, la ilusión se mantiene. Y si bien habíamos decrecido en la generación de peligro, la sensación del empate estaba presente. Teníamos la sensación de que podíamos ganar y ganar un gol. ¿Qué opinas del rendimiento de Tyler Roberts? Algunos valoran a los centroatacantes por los goles que convierten. Algunas personas valoran a los atacantes cuando ganan un gol. Yo los valoro por las situaciones que se provocan para quedar en condiciones de convertir. Pero prefiero valorarlas, tomando en cuenta el número de oportunidades que tuvieron de ganar. Creo que tuvieron tres o cuatro opciones de gol. Creo que tuvieron tres o cuatro oportunidades de ganar. Si hubiera convertido, estaríamos hablando de una gran actuación. Para mí la actuación fue aprobada. Creo que hicieron una buena actuación. Una buena actuación. Volviendo al incidente en el touchline. ¿Qué fue el incidente en el touchline? ¿Qué fue el incidente en el banco? ¿Por qué se monitore? ¿Qué pasó? No. Yo ya me expresé sobre esa situación. Nunca me gusta el rol de acusador. No me gusta acusar a nadie. Marcelo, lo que jugó en la defensa hoy fue un cambio en forma de lo que vimos. ¿Cuál fue la razón por eso? ¿Por qué cambiaste la formación hoy? ¿Por qué usted cambió la formación del equipo hablando de Philips? Me gustó mucho la actuación de Philips. Philips had a good performance. Me costó cuando decidí sustituirlo. Lo hice por una cuestión estratégica. Pero no por su producción ni su rendimiento. Uno de los principios defensivos que tengo en cuenta. Es defender con un componente más que la cantidad de atacantes que presenta el rival. Y como había dos atacantes centrales, preferí descender a nuestro contención. Esa idea la abandoné cuando íbamos perdiendo. Y el hombre libre que respaldaba la defensa, que era Philips, lo ubiqué por delante de los dos centrales nuestros, actuando como hombre libre, pero no por detrás, sino por delante. Y decidí que Baker fuera un compañero más cercano de Sáenz. Y decidí que Baker fuera un compañero más cercano de Sáenz. Como verás, la táctica es muy aburrida. Marcelo, ¿te vas a llamar a Pep Guardiola esta noche para agradecerle a ti, Jack Harrison? ¿Usted va a llamar a Guardiola para darles las gracias por presentar a Harrison? Por supuesto. Por supuesto. Él ya sabe que cuenta con mi gratitud. Y que no es necesario que Harrison convierta para que yo me sienta en deuda. Y no necesito que Jack Harrison ha llegado a ser desgraciado. Marcelo, ¿estás impresionado con la velocidad de Adam Forshaw? ¿Está impresionado por la rapidez de recuperación de Forshaw? ¿Está dentro de los tiempos que nos habían pronosticado? En realidad, nos dijeron un periodo de desgraciado para recuperar, y nos recuperaron en el tiempo que el equipo médico nos dijo. Pero él es un profesional de primer nivel. Pero es un gran profesional. Y seguramente su dedicación habrá permitido que los tiempos previstos se confirmaran. y su profesionalismo le permitió volver en tiempo. ¿Consideras él 100% perfecto ahora? ¿Está al 100% ahora? Está sin ritmo futbolístico. Y eso solo se consigue jugando. Que era la misma situación de Bamford. Entonces, hay que correr algunos riesgos para lograr que los jugadores con los que contamos los jugadores con los que disponemos que los jugadores que tenemos sanos que aparte de estar sanos estén en ritmo competitivo. Entonces, por eso el recurso del Sub-23. que tiene riesgo, pero hay un riesgo superior que el jugador compita sin entrar en forma deportiva para competir. El objetivo es poner en el primer equipo un jugador que no tiene la base de un jugador profesional. Asi sonidos, al principio de valor. Quiero repetirlo. Quiero shutting accionarlo por cambio de intervención. Gracias,